Los incendios forestales que son muy comunes por estos días y que se presentan en la provincia tienen muchas causas, entre ellas las condiciones del suelo o atmosféricas, los residuos plásticos o vidrios que generan el efecto lupa, pero sin duda alguna lo que más ha provocado los conatos de incendio es la irresponsabilidad de los ciudadanos frente a la quema de residuos sólidos. Esta conducta se presenta en el área rural y urbana de la provincia de Guanentá. Personas que estamos residiendo en los cascos urbanos de igual manera son muy propensas en las épocas secas a quemar basuras. Resulta que las basuras también no generan chispas sino generan pavesas, que se llaman, que las transporta el viento, pero encendidas que no son palpables a la vista nuestra, pero que pueden sobrepasar predios e iniciar incendios en otros predios ajenos y en los predios baldidos. Esas son recomendaciones que la gente dice, ¿por qué si yo estaba quemando a dos cuadras, a tres cuadras se generó otro incendio? Pues precisamente es porque el transporte de esas pavesas y es el transporte que hace normalmente la transmisión del calor. Son tres factores importantes que se tienen establecidos dentro de la investigación de incendios forestales, la transmisión de esos elementos que transportan calor y generan incendios en otros sectores. Según el coordinador de la Oficina de Control y Prevención de Desastres de la CAS, informa que en varios sectores de la jurisdicción de la entidad se tienen alertas rojas por el aumento de la temperatura que en algunas zonas sobrepasan los 38 grados centígrados. En estos momentos tenemos alerta roja en varios municipios del departamento de Santander y propiamente de jurisdicción de la corporación, está Puerto Parra que tenemos en el día de hoy tuvimos temperaturas de 35 grados centígrados, superando los 35 grados centígrados y cuando la humedad es baja, la temperatura alta y los vientos se tornan un poco fuertes, están las condiciones ideales y precisas para que hayan incendios forestales. Incendios forestales bien sea por la provocación del hombre o por elementos o residuos sólidos como vidrios, latas, papeles, cartones, etcétera, que se dejan acumulados y generan una temperatura alta y comienzan a encenderse naturalmente y a generar los incendios forestales. En alerta roja también tenemos Santa Bárbara, tenemos otros municipios cercanos allí a Málaga que es como San Andrés y Huaca, que estamos en alerta roja y está en alerta roja el que les acabé de decir que es el municipio de Puerto Parra, Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí. Cuando se deja descansar los suelos, después de las cosechas se producen malezas, los agricultores tienen como costumbre realizar la quema del suelo y prepararlo para los nuevos cultivos. Esta práctica está prohibida por la legislación ambiental. A su vez, el coordinador de la Oficina de Control y Prevención de Desastres de la CAS hace el llamado a los alcaldes de la provincia para que activen los planes de gestión de riesgo en esta época de calor y así evitar incendios forestales. Iniciando el año 2014 con una olada de verano que nos lleva a tomar ciertas precauciones en cuanto a lo referente de incendios forestales. Le hago una recomendación muy especial que va hacia los alcaldes municipales porque deben estar atentos y activar los planes municipales de gestión del riesgo, los cuales tienen inmersos dentro de ellos el plan de contingencias de incendios forestales. Porque en esta época del año, iniciando ya las oladas de calor y como podemos ver que ya las nubosidades están desapareciendo del espacio, la atmósfera se torna totalmente azul. Entonces ya no hay ciertas nubosidades y vamos a tener propensos a incendios forestales.